Siendo un poco menos oscuro Vamos a empezar por un lugar Ok, no es bastante oscuro Si, bastante oscuro Claro No No Ya me enoje mucho No No Un poco indeciso Corajosa cual me voy Ay, tendré que correr Corro 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 Esta madre tendré que correr Si, corre Ay, ya me había cambiado Bueno Aquí es donde se ve que el muñequito corre Y ese muñequito Ay, rayos, ya no Bueno, ese muñequito se supone Ay, soy yo Ay, se ve que corra Si, verdad no es lo mismo en el mundo real Bueno La casa es que se supone que ya Debo estar Ajá, más cerca Ay, es difícil correr entre la gente En el centro histórico Esta Pipopera Ciudad Vamos, ya estoy acá Vamos, vamos Ay, no manches Ya estoy acá Ay, ya estoy Ay, no manches Ya de los verdes Ay Bueno, yo Vamos a ver Vamos a ver Intento 2 Y no que si se pudo Ay, sí Shining Wow Ay, la porción se queda Ay, vale la pena Vale, hola Ay, como dio cargazo Ya, ya, ya Y vale la pena La corretiza Ah, se me echa Vamos a probarlo Obviamente es chafa Pero es un Shining Quinto lo regalo ¡Qué bien! Ay, Dios Solo los de mi grupo entenderán Pero bueno Dejando atrás las cariñosas Este Ay, vamos a enfocarnos más al Al centro Y Se supone que Bueno, llevo dos Tengo que ir hasta Ni se ve, ¿verdad? Pero bueno Hasta mucho, muy lejos Vamos a probarlo Vamos a ver Salió chafa Yo lo sé Tú lo sabes Y todos lo sabemos Uff Lo que quiero que entiendan muy bien Es que el éxito no se hace en un día Puros pinches fracasos nos ha enseñado Usted Vamos por la última incursión del día Porque estoy en un lugar un poco peligroso Creo, no sé ¿Qué es? 28 Poniente Zona de Monumentos Creo que no que había venido por acá Bueno, aquí vamos ¿Qué pedo? ¿Son puros Lai o qué? Bueno, ya Más chafa que 5 incursiones Atrape 3 Pero me salió un Shining Y los otros dos me salieron chafas Ay, fue un largo día Pero, ya de su nada es un chico Bueno, es un montón No, no me fue tan bien Pero bueno El tiempo se hizo